Este es pa' que lo baile pa' Así como le gusta la baby Dímelo fara Rompe cadera mami ponte bellaca Que si te me pegas nos vamos para mi cama Rompe cadera mami ponte bellaca Que si te me pegas nos vamos a ir Mami yo te rompo Y en cuatro yo te pongo Si tu te me pegas me tu me vuelves bien loco Ya sabes que te azoto poquito a poco Cuando tu te me monta encima yo te sofo Llora dale, rompe el suelo Que estamos encendidos siempre agarrando vuelo Tu sabes que nosotros estamos ganando el duelo Súbete, bájale con tu impreso Métele, siéntale, que vamos a hacerlo Atrévete, desnúdate que voy a meterlo Métele, siéntale, que vamos a hacerlo Atrévete, desnúdate que voy a meterlo Dímelo a mi azota, que esta noche a ti te toca Venimos a la party para que te pongas loca Cuando sientes el piquete yo se que tú te me mojas Dale mami me mueves y meneas esa nalgota Dale, 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 rompe caderas Dale, dale, dale rompe caderas Dale, dale, dale rompe caderas Tú sabes que en las pistas mami tú eres la más buena Dale, 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 rompe caderas Dale, 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 rompe cadera Tú sabes que es la pista, mami, tú eres la mamá Mami, yo te rompo Y en cuatro yo te pongo Si tú te me pegas a mí, tú me vuelves bien loco Ya sabes que te azoto poquito a poco Cuando tú te me montas encima, yo te sofoco Y ahora dale, rompe el suelo Que estamos encendidos siempre agarrando vuelo Tú sabes que nosotros estamos ganando el duelo Súbete, bájale, punto el peso Rompe cadera, mami, ponte bellaca Que si te me pegas nos vamos para mi cama Rompe cadera, mami, ponte bellaca Que si te me pegas nos vamos Ay, mami, yo te rompo Y en cuatro yo te pongo Si tú te me pegas a mí, tú me vuelves bien loco Ya sabes que te azoto poquito a poco Cuando tú te me montas encima, yo te sofoco Y ahora dale, rompe el suelo Que estamos encendidos siempre agarrando vuelo Tú sabes que nosotros estamos ganando el duelo Súbete, bájale, punto el peso Amén, repas Gracias por ver el video.